El Estado tiene la obligación de asegurar el servicio público y que haga un análisis de ciertos rasgos distintivos para garantizar la satisfacción en el tema de una atención con calidad. Sin duda, la noción del servicio público ha clado hondo en la conciencia popular, como lo demuestra el reclamo unánime de cualquier comunidad, traducido en la exigencia de contar con los servicios públicos que satisfagan continua, adecuada, uniforme y regularmente sus necesidades de carácter general.